Vestido para la ocasión, damas y caballeros, mi nombre es Jack Duran, gracias por estar aquí y bienvenidos a una crítica review sin spoilers de Spider-Man Far From Home, lejos de casa. La última entrega dentro del universo cinematográfico de Marvel en su fase 3 y la puerta de entrada para la cuarta, lo que está por venir con nuestros superhéroes favoritos. La historia tiene lugar después de los acontecimientos de Avengers Endgame, por lo que si nos ponemos a pensar, han transcurrido 5 años desde Homecoming, un largo periodo de tiempo. ¿Qué pasó en ese entonces? De hecho, los primeros minutos nos explican que básicamente los que resucitaron con el chasquido de Hulk para tratar de salvar a la humanidad, se quedaron de la misma edad. Entonces, Peter Parker y sus compañeros tienen que cursar el último año de preparatoria nuevamente a pesar de sus quejas y es ahí donde pues están un poco cansados de las preocupaciones, del estrés, de los exámenes finales y viene obviamente la etapa de vacaciones. Tanto para nosotros, momento de relajarnos un poco, despejarnos, como para ellos y organizan este viaje a Europa donde estarán visitando diversos países. Y Peter Parker quiere deshacerse también un poco de ese estigma que lo persigue de estar a la altura de Tony Stark, del sentimiento de pérdida que lo deja pues la muerte de su mentor y quiere colgar el traje por un rato, olvidarse, disfrutar el instante que esté allá conociendo nuevos ambientes y también aprovechar la oportunidad para declararle su amor a MJ. Pero ya sabemos que siempre va a haber algo que sale mal en el camino, hay una gran amenaza que se está cirneando sobre la humanidad y Nick Fury intentará contactarlo para unir fuerzas con otro héroe nuevo, un personaje muy enigmático que es el de Beck, más tarde lo conoceríamos como Misterio. Entonces en términos generales digo chicos que esta cinta es sumamente entretenida, ligera a morir con estas dosis de humor que la hace llevadera, ideal para el verano, para desconectarte de todo lo que viene siendo la densidad emocional que nos habían estado sobrecargando en las últimas entregas. Y es lo que Peter Parker quiere, entonces venimos de una batalla bastante intensa y lo único que por lo menos él quiere es tratar de por lo menos poner las cartas sobre la mesa un momento y ponerse a reflexionar sobre qué es lo que realmente él quiere. Porque su vida ha estado girando en torno a cumplir con una obligación que él no pidió, porque él quiere tener una vida normal como cualquier otro adolescente, pero sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero en fin, punto de aparte tenemos elementos que resultan digamos que muy digeribles para la audiencia, un gran problema a resolver, una serie de interacciones muy interesantes, algo que está plagado de risas, ambientes distintos en los que por ejemplo vemos a Spider-Man utilizando nuevos poderes en ambientes que son diferentes a los de Nueva York, lo cual resulta muy refrescante porque todas las cintas básicamente tienen lugar en la Gran Manzana, en Queens y ahorita pues verlo en sitios como por ejemplo Praga, en el Reino Unido, también en Venecia, es algo muy diferente y le da un giro que se agradece bastante. Hay tributos también a los superhéroes que se han ido, escenas muy emotivas en cuestión del drama de incluso entregarnos esto que nos llega a conmover al borde de las lágrimas, hay referencias obviamente a otras cintas, un guión que avanza muy rápido y la presentación de nuevos villanos que representarán un verdadero peligro para nuestro héroe, tal es el punto en el que consideramos que sí, su vida está en peligro. Y me encantaría entrar en detalles respecto a esto pero sería básicamente tirarles spoilers a la pantalla grande, entonces siento que esto lo abordaremos quizás en un video que lanzaré en los próximos días donde ya de forma más explayada, sin tapujos, estaré exponiendo todo lo que viene no solamente en las escenas post créditos sino en los spoilers. Así que aquellas personas que ya la vieron por favor absténganse de comentar detalles que podrían ser relevantes para la trama sobre todo aquí abajo en la caja de comentarios. Lo que yo acabo de decir respecto a digamos que la sinopsis o el planteamiento eso ni siquiera es un spoiler porque es lo que ya hemos visto digamos que en los trailers. Pero en fin, la película tiene secuencias de acción muy pero muy creativas, muy raras, muy psicodélicas. En momentos llegó a evocarme esto que vivimos en primera instancia con Doctor Strange y dices tú, wow, no sé de qué persona salió toda la idea de ejecutar todo esto de forma estupenda con algunos mini tributos o incluso jugando un poco con la mente de Peter Parker que más al ratito estaremos ahondando en eso. Pero bueno, el abanico de posibilidades a las que Spider-Man recurre para tratar de resolver alguna situación crítica es muy, muy vasto y muy imaginativo. Echando la mano tanto de la urgencia como del ingenio. Cuando estás en una situación estresante tienes que pensar rápido y actuar porque si no las vidas de tus amigos pueden estar en peligro y lo que me gusta es que Peter es muy ágil respecto a eso. Entonces la película nos sorprende con momentos inesperados, con algunos incluso toques de terror y visitamos varias ciudades de Europa. Entonces se nos hace que todo lo que son las escenas van muy bien acompañando este rompecabezas y no se nos hace como si estuviéramos rondando nada más en un círculo. Son demasiadas escenas, son diferentes ambientes más bien en los que se desarrolla la historia y eso hace que sea todo muy llevadero. Y la conclusión créanme que es sorprendente. Pero a pesar de lo mucho que disfruté esta película chicos tengo que decirles que algo no termina por sentirse bien cuajado o que asiente lo que nos están planteando respecto a los villanos porque sus motivaciones no están claras. Y aunque si se nos explican después si nos ponemos a pensar con detenimiento decimos esto no tiene sentido. De repente una situación inesperada a la que se enfrenta el villano cuando las cosas no le están saliendo como él quiere o como ella quiere. Es cuando dices tú pero cómo se sacó esto de la manga. Te sientes un poco como engañado. Y esto yo creo que sería parte de la intención de los productores a la hora de tratar de confundirnos. Y de otra forma no sé. Para mí siento que le hace falta un catalizador que dispare la verdadera acción. Una especie de motivación principal ¿no? Porque al final quedan como muchas cosas en el aire pendientes a resolver y lo que nos dicen resulta como muy exagerado e incluso inverosímil. Sí, a pesar de que estemos viendo una película con tintes de ciencia ficción, con tintes de ilusión y que sea una película de superhéroes. Pero hay un punto en el que tú dices esto ya está demasiado colgado o jalado de los perros. Pero en fin, se agradece el hecho de que estemos viendo una nueva faceta de Peter Parker. De hecho que desestima un poco lo que ya estaba preconcebido respecto a él. En cuestión de cómo lo encerraba nada más en una historia de orígenes en los cómics. Y aquí lo han catapultado a nuevas dimensiones. Tanto en la personalidad de Peter Parker que sí en la primera película de Homecoming lo vimos como más bromista. Creo que hubo varios elementos para que nosotros pensáramos esto resulta refrescante. Y aquí lo notamos un poco más distraído queriendo ser un adolescente normal, queriendo llamar la atención de una chica. Y a momentos es bastante inmaduro, bastante egoísta. Lo vemos con estos errores que comete una y otra vez por ser impulsivo. Y de cierta forma un poco más serio en cuestión de las bromas. Está bien raro lo que es esa especie de balance o sinapsis que intentan crear. Pero así es como lo vemos. Pero Tom Holland, créanme que no se van a arrepentir, se reafirma y se asegura como uno de los mejores. Y si no es que el mejor Peter Parker que haya existido. Porque los juegos que hacen con él o sobre todo los nuevos retos que se le presentan llevándolo a otro panorama y rompiendo paradigmas hace que, digas tú, esto tiene bastante sentido. Y por su parte, Jake Gyllenhaal como misterio es un personaje que tiene muchas, pero muchas facetas. Deja un buen sabor de boca. Sabemos que él es un actor muy multifacético. Tiene ángulos en los cuales te les puedes aproximar. Y bueno, ya estaré explayando un poquito más o por lo menos dando mi punto de vista en la review con spoilers. Zendaya creo que estuvo un poco relegada. Ahora tenemos esta chica que es una nerd que no, como que es muy sarcástica. Fue todo de manera, o te lo expone de manera muy literal cuando trata de no ofender a alguien. Pero lo dice de forma muy cruda que al final de cuentas sí lo hace. Entonces está un poco seca en ese sentido en cuestión de cómo son sus interacciones con Peter Parker. Incluso escuché algunas personas decir, ¿sabes qué? Como que ella con Peter no van muy bien de la mano. Yo siento que sí, a mí me ha gustado, pero creo que me faltaron ver más escenas que fueran relevantes por lo menos para ella. Ned, el amigo de Peter Parker, pues es un cómic relief estupendo. De hecho tiene una de las mejores escenas que me causó bastante risa. Entonces la película es bastante entretenida. Y he escuchado personas que se han quejado un poco acerca del ambiente de humor que se maneja. Es que es como Thor Ragnarok. Pues es que se supone que Spider-Man así debe de ser, ligero y entretenido. No podemos esperar mucho en cuestión de las metas que se nos ponen encima. Cuando quieres algo que te rompa la cabeza o que sea demasiado complejo a la hora de jugar con el argumento. Porque Spider-Man se caracteriza por ser ligero y no denso. Entonces ahí está creo que la explicación. Nick Fury, es decir Samuel L. Jackson y María Hill son buenos personajes de apoyo. Están ahí para llevar de la mano Spider-Man, para tratar de guiarlo. Están para, pues digamos que ayudarlo cuando él se encuentra en apuros. Y pues Happy también, el personaje de Jon Favreau, que era el mejor amigo de Tony Stark. Y está ahí también para fungir como este cómic relief, ¿no? De igual forma. Entonces creo que la película me ha gustado bastante. Tiene una escena que no se muestra, chicos. Les voy a decir lo que no se muestra y esto no es spoiler. No se muestra una escena en un restaurante donde lo vemos con la armadura de... La que tiene estas patas en la parte de atrás. Ya ni me acuerdo ni cómo se llama. Pero no se muestra esa escena, el Iron Spider prácticamente. No sé por qué. Se supone que tiene una escena muy divertida con algunos policías donde les dice Estoy muy ocupado haciendo tu trabajo. Eso no se nos enseña. O por lo menos a lo mejor me lo llegué a perder. A lo mejor en una ocasión que fui al baño. Creo que no se ve. Y tampoco parece un cameo de Stan Lee. Por lo menos ninguno que yo haya podido detectar. A lo mejor a la distancia. O uno que haya resultado muy evidente en pantalla. Lo cual es desalentador, lamentablemente. Pero en fin, es un cóctel de emociones que muy a pesar de la satisfacción tiene un aire un poco de incongruencia con respecto a los villanos en el nudo, en ese desarrollo. Y ya estaré ahondando un poquito más al respecto. Las escenas post créditos chicos, hay dos. No voy a hablar de lo que se tratan, sino más bien del tema principal que abordan. Una es súper indispensable, que no te la pierdas. Es después de los créditos principales. Y tiene que ver justo con un impacto que va a cambiar todo lo relacionado con el hombre araña. Algo que sí te va a volar la cabeza. Y que es indispensable que te mantengas. Es meritorio porque es un gran regreso por primera instancia. Y en segunda es algo que genera consecuencias. Consecuencias graves. ¿Ok? Y lo segundo, pues es ya lo que pasa en los créditos. Después de que te quedas ahí como media hora sentado en el cine y que ya te acabaste las palomitas. En realidad no le vi tanto sentido. Pensé que iba a ser como una especie de algo estupendo. Que iba a servir como una carta de presentación para la fase 4. Y no, es algo como que muy ligero. Es una escena de comedia. Pero no tiene grandes implicaciones. Algunos querrán verle tres pies al gato. Pero si nos ponemos a pensar, no. No lo es. Entonces, básicamente la que es imperativo es la primera. Y es, yo creo que la mejor que hayamos visto en el universo cinematográfico de Marvel. Dices tú, wow, esto qué implicaciones tiene. Qué giro se le acaba de dar a la historia. Al personaje también de Peter Parker. Y sobre todo en las implicaciones de lo que puede pasar con él en un futuro. Entonces, yo creo que ahí está. Otro punto a comentar es que fui con demasiadas expectativas al cine. Creo que yo esperaba algo diferente de las escenas post-créditos. Y eso es lo malo cuando estás viendo demasiados videos en YouTube de supuestamente personas que ya lo vieron o siguiendo los rumores. Y dices tú no manches, va a salir fulano o sultano al final de la película y va a haber una especie de crossover. No, no chicos, eso no tiene nada que ver. Entonces, se los adelanto. Es algo diferente, es algo muy bueno, pero no es lo que estaba esperando. Y bueno, eso ha sido por supuesto en parte mi culpa. Pero es una muy buena película. Yo le otorgo una calificación de 8.7. De verdad me ha gustado mucho cómo utilizaron los gadgets, cómo utilizaron el sentido arácnido. Que por cierto, aquí le han cambiado el nombre para resolver tales situaciones. El aspecto de los villanos que aunque es diferente no logra cuajar. O sea, sí me gusta porque es algo que no hemos visto antes y representa un peligro real. Pero a la hora de encontrarle una explicación lógica es cuando dices tú, ok, eso está un poco raro. En fin, damas y caballeros, por favor suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Les estaré esperando con la versión con spoilers en los próximos días. Donde abordaremos un poquito más acerca de las escenas post-créditos. Explicaciones de dudas que quedaron en el aire. Y por supuesto espero que si ya la vieron aquí en la caja de comentarios. Me digan qué les pareció nada más en términos generales, pero sin spoilers, ok. Así que chicos, les mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión. Hasta pronto.